La Asamblea ha cumplido su labor de acuerdo a lo planificado, con una agenda fotocopiada de la que ejecutó Chávez en Venezuela en 1999. Es impresionante verificar estas similitudes. Desde el golpe de Estado constituyente en que el Presidente reiteró la comedia de Chávez de poner su cargo a disposición, hasta la aprobación en pocas horas de cientos de artículos. Igual se declaró en receso al Congreso para usurpar sus funciones, la de legislar como mandaderos del Ejecutivo y la de fiscalizar para no ejercerla nunca. La de intervenir en los entes de control para hacer nombramientos a dedo, ordenados por el Presidente, sin que siquiera se presente una terna. Dictar mandatos constituyentes, que en Caracas se llamaron actos constituyentes, para establecer abusivamente una categoría superior de decretos que rebajan la Constitución. Idénticamente que en la República Chavista se dedicaron los primeros meses a todo, menos a cumplir el mandato otorgado en consulta popular, elaborar una nueva Constitución. Esta distracción premeditada fue perpetrada con el objetivo de que el texto constitucional no sea oportunamente conocido, para así evitar un debate amplio y democrático sobre su contenido. Igual que en Caracas no se tomó en cuenta el proyecto de constitución que había preparado una comisión de juristas, integrada a pedido del Presidente de la República como pantalla. Lo más importante, que es el contenido, registra copias al carbón, desde los nuevos nombres del Congreso y el TSE, como Asamblea Nacional y Consejo Nacional Electoral, hasta los famosos cinco poderes, donde está el meollo del meollo del asunto, pasando por el voto a menores y militares, hasta la reelección presidencial consecutiva, ficticias autonomías y preponderancia estatal en la economía. Sin duda, lo primordial es el régimen autoritario escudado bajo el membrete presidencial, pues de los cinco poderes, el tentáculo mayor es el quinto, una suerte de juntas cívicas, pseudopopulares, esparcidas como amebas por todo el poder público, integradas con pañaguados de la presidencia, burlando la soberanía popular y consagrando una dictadura disfrazada.